¡Venga a grabar allá! ¡Venga a grabar allá! Es así me gusta, ¿verdad? ¡Venga a grabar allá! ¡Venga a grabar allá! Tú quisiste estar allá Víjiste que quizás Este era tu destino El juez llegó, no te cayó Hoy tienes que besar Y de ser feliz conmigo Pero tú no piensas, Señor Por siempre te olvidó Y exigente y adivinó Que le vea los días Poder, 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 poder Que el día no es conmigo Solo espero que empiezas Y un amor, saber la identidad Y en los lugares con nadie Porque yo te he dado a mi querer Y yo quis querer ser No te lo llame fuerte ¿A dónde puedes buscar por mi perdón? Deseando que jamás lograste olvidarte No te voy a pagar por mi perdón, no te voy a pagar por mi perdón Solo te voy a pagar por mi perdón ¡Esta emoción! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero, por mucho mi amor, el beso ya pasó Y yo quiero, que nunca vuelvas Yo quiero, que entiendas que mamá Se debe de cuidar, y no es por nadie Porque yo, que daba mi querer Y yo sin el ser, porque no lloré de parte Todas fuertes, buscando mi canal Diciendo que jamás, lograste olvidarte Porque cuando yo, que no lloré de parte Todas fuertes, la hora de entender Esta es mi amor, porque no lloré ¡Gracias!